como la producida ayer por vándalos colombianos. ¿Cómo están? Este es el reporte coronel. A veces uno tiene que dar testimonio de lo que ha visto con sus ojos. Es terrible decirlo, pero Colombia perdió ayer antes de que su portentosa selección pisara la grama del Estadio Hard Rock. Un segundo, por favor. Buenos días a todos. Mientras León Daniel atiende su teléfono, los invito a que compartan este live en todas sus redes sociales, a que nos acompañen. Y ya mismo voy a compartir el link del stream ya para que estén muy atentos y puedan participar. Continuemos. Les comentaba que es muy terrible tener que decirlo, pero Colombia perdió antes de que la selección pisara la grama, antes de que empezara a jugar. El vergonzoso comportamiento, no de unos pocos, como se ha dicho, sino de cientos de hinchas colombianos, es la noticia de hoy aquí en Estados Unidos, por encima del resultado de la Copa América. Desde luego, hubo errores en los organizadores, pero ese estadio ha albergado partidos del tamaño del Super Bowl. Ha sido sede del Super Bowl seis veces. Prepara conciertos gigantescos como el de Taylor Swift en octubre, con el mismo personal, sin haber tenido que afrontar una situación tan caótica y salvaje como la producida ayer por vándalos colombianos. La organización está preparada para manejar públicos multitudinarios, llenos de emoción, con posibilidad de controversia entre hinchas de uno y otro equipo, pero no para encarar una azonada desarrollada por cientos de personas que burlaron los controles para entrar sin pagar tiquetes ni respetar las mínimas normas de convivencia. Los asaltantes pasaron por encima de empleados e incluso algunos de ellos rompieron el sistema de aire acondicionado del estadio para meterse a la brava. Miren esta imagen. No, pues imagínense, esa es una parte de lo que se vio. Los gamberros treparon rejas, rompieron puertas para colarse. Su acción impidió que miles de personas que habían comprado costosísimas entradas pudieran ser admitidas a tiempo en el juego. Que tuvo que retrasarse por más de una hora por los desmanes que terminaron perjudicando a quienes solo querían ver un partido con la ilusión de contemplar un triunfo de Colombia. Miren esto. Los gamberros también arrojaron piedras a la policía del condado de Broward que arrestó a unos cuantos y expulsó a otros que reclamaban el supuesto derecho que tenían a colarse. Pero que hay que agradecerlo. La policía, por fortuna, no usó las armas como podría haberlo hecho ante una azonada de estas características. Miren algunas de las cosas que pasaron. Entre los salvajes no había solo gente necesitada como uno podría imaginarse. Venían algunos ataviados con carísimos zapatos deportivos que hicieron parte de los actos de pillaje y de saqueo. Solo para poner un ejemplo, robaron un puesto de crispetas, ustedes lo van a ver, no para comérselas, sino para romper las bolsas y echarse encima las palomitas de maíz. Don Daniel acaba de tener un pequeño percance con su señal, pero esto que estamos viendo definitivamente no me representa y creo que no nos representa a la gran mayoría de los colombianos. Fue una noche que imaginábamos que iba a ser por lo menos muy tranquila, pero por desgracia y por culpa de unos cuantos, pues digamos que ha sucedido todo esto. A ver, perdóname. Ya mostramos la imagen de esta gente echándose encima las crispetas. Sí, señor, pero te la pongo en... ¿Cuál placer le da portarse así? Algunos dirán que también hubo personas con camisetas de Argentina envueltas en las acciones bárbaras. Tengo que decirlo con enorme vergüenza. Varios de ellos eran colombianos. Uno de esos tipos le pidió a mi hijo que le dejara fotografiar su boleta para colarse. Cuando le pregunté que si estaba incitando a un menor a cometer un delito, me miró con rencor y después se volteó para intentar la complicidad de otro espectador. Otro, vistiendo la camiseta de Messi, pero con inocultable acento colombiano, usaba junto con una mujer a dos pequeños niños para tomarse los puestos que querían robarse en una tribuna. No me lo contaron. Yo lo vi. Esas personas no fueron capaces siquiera de guardar silencio durante la presentación de Shakira. Las agresiones y los gritos alcohólicos continuaron sin pausa en el medio tiempo. El talento y la gracia de Shakira fueron una brisa fresca y un hermoso recordatorio de que Colombia es mucho más de lo que hacen algunos de sus hijos. Miren, la emprendieron a patadas contra las escaleras eléctricas del estadio que quedaron reducidas a escombros. Para nada. Solo para que esta horda depredadora disfrutara del inexplicable placer que les produce hacer el daño mientras están embrutecidos por el alcohol. Miren estas imágenes. Es un pesar que esa sea la imagen que quedó de Colombia y de su gente. Fueron muchos más las personas que supieron comportarse, pero es la acción de esos indeseables la que hoy se ve en los medios de comunicación de Estados Unidos. La selección Colombia fue sin duda el mejor equipo de la Copa América. La hinchada colombiana en Charlotte, Carolina del Norte y en Miami, Florida fue dolorosamente la peor. Pasarán años antes de que el país logre quitarse el estigma causado por estas personas. Ahora, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes sus comentarios, sus preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Oye, don Daniel, y con el permiso tuyo y de las personas que están aquí me les paso por encima, ¿tú a qué hora llegaste al estadio? Yo llegué a las cuatro de la tarde. ¿Cuatro de la tarde? Sí. ¿Y a qué hora lograste ingresar? Bastante temprano con relación al espectáculo pero tarde pues con lo que hubiera sido deseable porque yo hubiera querido estar desde las dos y porque tenía que o sea, le había prometido a mi hijo que lo llevaba. Lo que pasa, Jonathan, es que como fue el atentado al expresidente Trump el sábado y teníamos unos programas especiales el domingo también, solo me pude desocupar esa hora y fui digamos hasta donde lo permiten las normas de velocidad lo más rápido posible al estadio había ya trancón para entrar pero pude llegar relativamente rápido y cuando llegué allá me dijeron que las puertas estaban cerradas entonces esperamos dentro del carro por fortuna pues mi hijo estaba viendo a través de su teléfono la Eurocopa entonces ahí estaba entretenido y esperamos dentro del carro hasta las 7 de la noche cuando logramos entrar tuvimos nuestra entrada era la entrada norte del estadio pero ahí se estaban presentando este tipo de desmanes entonces le dimos la vuelta completa al estadio y entramos por el lado sur hicimos cola por el lado sur y abrieron ahí relativamente pronto nos dimos cuenta que ya era tanta la prisa que no había pruebas de detector de metales pasaba todo el mundo como como fuera y llegamos y mire el estadio está construido sobre tres niveles yo no he ido a muchos estadios en la vida entonces no conozco muchos no sé si todos funcionan así pero nuestras entradas eran del primer nivel cuando llegamos estaban ocupadas las sillas estaban los pasillos de evacuación del estadio llena de gente sin boletas y además como reclamando el derecho de estar ahí sin boleta fue terrible fue espantosa la situación de tensión que generaron con hinchas argentinos y con hinchas colombianos y finalmente un señor mayor una persona yo calculo cercana a los 80 años trabajador del estadio les pidió que salieran y tuvo que traer personas de seguridad para que les ayudaran en otras tribunas tuvo que entrar la policía antimotines para desalojar estos vándalos que estaban llenando los corredores además representando un peligro de seguridad en lo que debe ser la rápida evacuación de un escenario de estos y llegar a presentarse algo en fin fue terrible que triste y la salida que tal estuvo no la salida fue una cosa muy particular me 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 estuve en un restaurante que queda en un nivel como en un semisótano del estadio que no está abierto para todo el mundo pero estuve ahí con mi hijo esperé a que se terminara toda la ceremonia premiación y toda esta cosa y cuando cuando se acabó todo salimos caminando por los sótanos del estadio en compañía de un oficial de la policía que amablemente nos guió hasta el parqueadero porque como no eran las salidas habituales era fácil perderse este es este es un estadio muy grande y las los colores de los estacionamientos están marcados con no sólo con color sino con números en el caso nuestro era el naranja 1 y él nos llevó como por una especie de túnel hasta la salida que nos llevaba lo más cerca posible del estacionamiento ya a esa hora no había casi nadie y no tuvimos ningún problema pero pues es es terrible que lo que era debía ser un momento glorioso para disfrutar del deporte se haya vuelto una pesadilla para tanta gente que entre algunos niños que tenían boletas e iban solos y no pudieron entrar porque porque con este caos armado con los vándalos ellos yo me imagino Jonathan que las boletas que son compradas en reventa que en en muchos casos ningún en ningún caso estaba por debajo de mil dólares cada cada silla y y en muchos casos estaban mil quinientos dos mil tres mil dólares me imagino que en la palomera sí por allá arriba y y me imagino que los papás haciendo un esfuerzo grandísimo le compraron al niño la boleta para mandarlo solo mandar a un jovencito adolescente solo a afrontar semejante peligro una cosa muy vergonzosa ¿Qué pasa? La vida la vida la vida es el la vida es el es el que